Hoy sí, con todo y muchísima hueva, después del show de ayer, mírenlo, mírenlo. Él fue público, entonces no está tan cansado. Venga, Daniel, tú puedes. Voy a bajar poquito. Estamos aquí, venimos a grabar voces, ¿para qué? Para Waze. La gente va a odiar el tráfico y nuestras voces al mismo tiempo. Miren, ay no, eso no quería hacer. ¿Qué haces, Ricardo? Las bolsitas con las bocinas. No, eso es para el bigote o algo así, güey. Uy, está increíble. Y aquí, sin un 10. Sentado como en Chapultepec. Como de picnic. ¿Qué haces, corazones? Corazones. Awww. Ali, bebo. No sabía que Britney era fan de la serie. Es súper fan, mi amor. Súper fan, ¿por qué no me dijiste? Pues si estás súper apoyando, está ahí atrás tu poste, mi amor. Así salí a la calle y no sé quién sea culpa de esto. Es como un unicornio de Sofía Niño de Rivera, la serie. No es disculpa de Sofía o de Ricardo. Amigas, ya me llegó esto de YouTube Originals. Y estoy muy emocionado porque, pues ya tengo mi onesie de unicornio. No es el mismo, pero pues se parece y eso me pone feliz. Y que sí el póster y que sí una cerveza. Vamos a ejercicio y Daniel está desvelado. ¿Por qué te desvelaste, Daniel? Porque retomé la una serie a las 11 de anoche. ¿Y a qué hora te dormiste, Daniel? Sí. No sean como Daniel. Amigas, mi compadre ya subió detrás de cámaras de todos los episodios. ¡Ya tengo que ver hoy! ¿Dónde estás? Aquí. Tal vez logramos salir con algo, Ryan. Creo que Conan ya nos dijo que sí. Conan ya grabó lo que tiene que hacer. Conan ya firmó el release. Fue como, no te creo, no te creo que Conan, o sea, fue más fácil Conan que otros youtubers mexicanos. ¿Sabes que sí? Amigas, ya acabé de verlos detrás de cámaras. Me encantan. Vayan a verlos porque les cuento y les contamos todos muchas cosas que, pues, no se ven, que no saben ustedes. Y yo sé que se van a emocionar al ver unos cuantos chismes gays que les cuento ahí. ¡Mua! ¡Suscríbete! ¡Ah, ya apareció! ¡Ah, ya apareció! Hola, soy Rosalía, soy maestra de arte. Y lo que más me gusta enseñarle a mis alumnos es a crear, a que tengan imaginación, a dejarlos ser libres y hacer lo que quieran. Pero también siento que es parte de enseñar, de enseñar a ser libres. A veces, pues, sí me duelen los pincelazos en la cara, pero... Ayer subí una foto en mi timeline y este, de mi panza, con un letrero que decía no tocar. Y hay muchísima gente ofendida. O sea, así de cómo te atreves a poner límites en tu propio cuerpo, Sofía. Y se ofendieron mucho, o sea, ponían como, qué sangrona, qué mamona, por eso nadie te quiere y nadie te va a querer. Así, gente muy, muy ofendida porque a una embarazada no le gusta que los extraños le toquen la panza. Y tengo un mensaje para ustedes. Cada quien puede poner los límites que quiera con su propio cuerpo. Evidentemente, también es chistoso que una embarazada vaya con un letrero no tocar en la panza. Y evidentemente, también, pues, si a ustedes les gusta que les toquen partes del cuerpo cuando nadie les avisa, ¡qué padre, qué bien, qué padre! Díganlo, díganlo al mundo, pónganse letreros de por favor, tóquenme por todos lados y ya. Pero, pues, no se enojen por pendejadas. Y ya, si se enojan muchísimo, les parece muy aberrante que una mujer embarazada pida que no le toquen la panza, pues, piénsenlo ustedes mismos, voltéense con quien sea. Gracias.